ya que estoy grabando 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 La Biblia En la última, 2, 2... Buenas tardes. Y ahora, 3, 2... Y ahora, 3, 2, 2... Y ahora, 4, 3, 2... Y ahora, 4, 3... Y aquí, 3, 2... Y aquí, 3, 2, 3... Y aquí, 4, 3... Y ahora, 5, 4, 3... Y este es un elemento de la medida. Y aquí, 4, 3... ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? Gracias.